El fin de fiesta de la JMJ ha sido impresionante, la cantidad de gente que hemos conocido, la cantidad de gente que hemos visto cerca del Papa, lo cerca que hemos podido estar del Papa, escuchar sus consejos, sus palabras, demostrarle nuestro cariño, eso ha sido lo mejor de la JMJ y lo que nunca olvidaremos. ¿Cuál es el problema? Que se nos puede quedar en ruido. Pero yo creo, lo he estado pensando y la JMJ se nos tiene que quedar en nuestra alma, en nuestra cabeza, como una especie de melodía que nos dure toda la vida y en la que podamos aplicar durante nuestra vida todas estas enseñanzas y estos recuerdos que hemos vivido en la JMJ, que hemos podido palpar a través de Benedicto XVI y de tanta y tanta gente que hemos conocido estos días. Así que espero volver a verlos pronto y que no se nos quede en un ruido de batería, sino que se transforme la JMJ en una melodía que dure toda nuestra vida.